Los soldados norteamericanos visitaron esta parte de la frontera para verificar que todo marchara en calma. La vigilancia se extendía a otros puntos fronterizos de la agitada situación social que se vive en el empobrecido país haitiano. No voy a poner calma. Los haitianos caminaban apurados para hacer sus compras en el mercado del lado de la República Dominicana, con el fin de abastecerse de distintos productos. Esto es increíble, la cantidad de haitianos que entran, mucho. La estricta vigilancia permanecía en el mercado binacional que se desarrolla todos los lunes y viernes, uno de los más importantes intercambios comerciales de la isla. Pese a la crisis social, política y económica que azota Haití, agudizada por las pandillas que han tomado el control de las calles de ese país y un brote de cólera que ha matado a más de 30 personas, el mercado binacional en esta provincia fronteriza está operando en total normalidad. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.